¿Cuánto dura el amor? ¿Acaso podemos ser capaces de vivir un amor tan intenso que dure años e incluso décadas? Los estudios científicos y las cifras de divorcios e infidelidades y malditas traiciones son muy poco alentadoras y nos demuestran que el amor romántico es tan perecedero como un cartón de leche. Por eso decidimos salir a las calles de la Ciudad de México para descubrir cuánto piensan los mexicanos que dure el amor. Tres o cinco años ya, ya murió todo. Ya nomás viven por costumbres, ¿eh? Es lo que tenga que durar. Si encuentras a la persona adecuada o a las personas adecuadas, dura para toda la vida. Un lapso entre un año o tres años, si no ya después se vuelve como costumbre. Los peores pronósticos científicos aseguran que alguien no puede sentirse perdidamente enamorado más de cinco o diez años, aunque otros estudios son menos optimistas y dicen que después de unos 15 meses el amor acaba. Según cifras del INEGI de 2019, Cupido es un fracaso. Los números mostraron que los matrimonios se redujeron un 10% en un lapso de cinco años, mientras que los divorcios aumentaron casi un 50%. Sin embargo, un estudio científico más alentador examinó algunas regiones de los cerebros de parejas recientes y otras que habían permanecido juntas desde hace mucho tiempo y reveló una actividad cerebral parecida en el área tegmental ventral, un sistema rico en dopamina asociado al amor romántico en etapas iniciales. Así que sí, el amor también puede hacernos felices a todos por un tiempo. Yo pienso que no, no tiene una fecha de caducidad. Yo creo que nunca se acaba el amor, lo que marca o delimita el cuánto dure es el cuánto quiera persistir o perseverar la pareja. Un amor va y otro viene. Cuando hay amor verdadero pues dura para siempre. Dura unos dos años. El amor se magnifica en muchas cosas. El amor en familia, el amor de madre, ¿no? Entonces el amor es creo que infinito podría decirse. Amor de pareja, amor de familia, amor de amigos, todos hemos sentido algunos de esos sentimientos. Algunos podrían durar toda la vida mientras que otros podrían desaparecer con el tiempo. Muchos creen que el amor es para siempre mientras que otros le ponen fecha de caducidad. Después de todo, las opiniones son muy variadas, al igual que los corazones.